¡Suscríbete al canal! Un vídeo de Letizia hablando contra la monarquía. Esto que parece muy malsonante, tampoco tiene demasiado de particular, sabido lo que sabemos. Se cuenta en un libro titulado La corte de Felipe VI, dos puntos, amigos, enemigos y validos, punto, las claves de una nueva era. Donde se explica cómo la reina fue grabada esplayándose contra la monarquía durante su estancia en México, más concretamente en Guadalajara. ¡Saluditos a México! Un día, de los meses previos a la boda, llegó un estudiante mexicano a Torre España, la sede de Televisión Española, diciendo que quería hablar con Alfredo Urdazi. Así se inicia el libro, relatando cómo fue el periodo de revisión del pasado de Letizia Ortiz, justo antes de su boda con Felipe VI, Felipe de Borbón entonces, príncipe de Asturias. Porque Televisión Española acabó comprando y ocultando un vídeo comprometedor para la entonces periodista que estaba a punto de convertirse en princesa. Un estudiante mexicano se presenta ante Urdazi con una cinta de vídeo VHS. Esto tuvo lugar en 1996, que recogía una historia que se quiso ocultar, de hecho se ocultó. Y que tuvo lugar en 1996, cuando Letizia, que había acabado recientemente sus estudios de periodismo en Madrid, se fue a Guadalajara, México, a pasar unos meses. Un periodo en el que cuentan los autores del libro, los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardíes, que la actual reina era una joven interesada muy intensamente por los sucesos de Chiapas y el subcomandante Marcos. Bueno, esto lo sabemos todos, estaba obsesionada con esta cuestión. El estudiante logró encontrarse finalmente con Urdazi y le mostró la grabación. En la cinta de VHS aparecía Letizia Ortiz en un debate celebrado en clase, hablando a favor de la República y criticando a la monarquía española. En resumen, los mexicanos querían dinero. Urdazi habló con Zarzuela y pidió instrucciones sobre el asunto y cómo actuar. Y finalmente Televisión Española acabó comprando el vídeo para hacerlo desaparecer. A mí me hablaron de un millón de pesetas, pero la cantidad no la sé exactamente, explica uno de los conocedores de aquel episodio, así es como se relata en el libro. El paso de Letizia Ortiz por televisión española tampoco fue especialmente fácil, según relata el libro. Al parecer, entre quienes menos favorablemente la vieron estuvo su rival, la periodista Ana Blanco, que la vio como un auténtico rival. Pero Letizia se ganó a pulso sin el apadrinamiento de nadie su propia carrera en Televisión Española. Quienes decidieron que acompañase a Alfredo Urdazi al frente del telediario de la noche no tenían ningún conocimiento de su incipiente relación con el príncipe cuando le encargaron ese cometido. Todo lo que se diga en sentido contrario es simplemente una falsedad y fruto de la envidia y del rencor, tan habituales entre periodistas. Letizia Ortiz Pues sí amigos, la televisión española de Urdazi, el que vemos en la foto, compró para ocultarlo un vídeo de Letizia hablando contra la monarquía. Esto que parece muy malsonante, tampoco tiene demasiado de particular, sabido lo que sabemos. Se cuenta en un libro titulado La corte de Felipe VI, dos puntos, amigos, enemigos y validos, punto, las claves de una nueva era. Donde se explica cómo la reina fue grabada esplayándose contra la monarquía durante su estancia en México, más concretamente en Guadalajara. Saluditos a México. Un día, en los meses previos a la boda, llegó un estudiante mexicano, todos, estaba obsesionada con esta cuestión. El estudiante logró encontrarse finalmente con Urdazi y le mostró la grabación. En la cinta de VHS aparecía Letizia Ortiz en un debate celebrado en clase, hablando a favor de la república y criticando a la monarquía española. En resumen, los mexicanos querían dinero. Pero Urdazi habló con Zarzuela y pidió instrucciones sobre el asunto y cómo actuar. Y finalmente, Televisión Española acabó comprando el vídeo para hacerlo desaparecer. A mí me hablaron de un millón de re España, la sede de Televisión Española, diciendo que quería hablar con Alfredo Urdazi. Así se inicia el libro, relatando cómo fue el periodo de revisión del pasado de Letizia Ortiz, justo antes de su boda con Felipe VI, Felipe de Borbón entonces, príncipe de Asturias. Porque Televisión Española acabó comprando y ocultando un vídeo comprometedor para la entonces periodista que estaba a punto de convertirse en princesa. Un estudiante mexicano se presenta ante Urdazi con una cinta de vídeo VHS. Esto tuvo lugar en 1996, que recogía una historia que se quiso ocultar, de hecho se ocultó. Y que tuvo lugar en 1996, cuando Letizia, que había acabado recientemente sus estudios de periodismo en Madrid, se fue a Guadalajara, México, a pasar unos meses. Un periodo en el que cuentan los autores del libro, los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardíes, que la actual reina era una joven interesada muy intensamente por los sucesos de Chiapas y el subcomandante Marcos.